Muy buenos días, traders. Saluda Alberto Chang. Hoy es sábado 20 de julio, son las 9 y media de la mañana. Y bueno, vamos a analizar hoy cómo ha ido esta semana en diferentes activos. ¿Vale? Antes de nada me gustaría comenzar por, bueno, pues por recordar que en esta semana, en el fondo que dirijo de IA International Investment, hemos alcanzado el puesto número uno en el ranking mundial de fondos de renta variable internacional. En rentabilidad llevamos un 32% en lo que vaya de este año y lo más importante, bueno, que a medida que vayamos actualizando, esto probablemente siga subiendo. ¿Vale? Al fin y al cabo es algo anecdótico el puesto, el de estar primero, quinto, tal, pero es verdad que cuando se llega a ese primer puesto, pues bueno, es un reconocimiento de alguna manera al buen trabajo desarrollado en el trading, con las acciones, con las opciones, con los futuros, etc. Pero la idea, como os digo, el enfoque que tengo es que ese 32% de ganancia este año, casi triplicando lo que está realizando el SP500, como índice siempre de referencia, vamos a seguir trabajando para superar el 40% y de ahí en adelante. Bien, vamos a ver qué ocurre, ¿vale? Qué ocurre en el caso de los índices, porque venimos con una semana bastante movidita, ya sabéis, aquellos que estáis en mi escuela del Chambip Opciones, que bueno, desde hace un mes, prácticamente mes y medio, veníamos realizando ventas de opciones call, ¿vale? Ventas de opciones call desde inicios, de finales de mayo, inicios de junio, ¿vale? Para agosto, teníamos ventas de opciones call, primero para junio, que tuvimos vencimiento con ganancias, luego tuvimos a inicios de julio otro vencimiento con ganancias, en ese caso ganancias parciales, y realizamos ventas para agosto y ventas para septiembre. Bien, ¿eso qué quiere decir? Bueno, pues que los movimientos, los movimientos del mercado laterales bajistas nos favorecen, ¿vale? Nos hacen ganar dinero por el mero paso del tiempo. Nosotros tenemos ventas de opciones call y la venta de opción call, por poner un ejemplo, una que tenemos para septiembre, strike 5.000, quiere decir que si el mercado se encuentra de 5.000 o por debajo, nosotros nos llevamos, cada paquetito de eso nos pagan 2.200 euros. Por otro lado, también había que recordar, por ejemplo, en esa call, de 2.200, que la prima al ser de 223 puntos, ¿vale? Multiplicado por 10, 200 puntos son 2.000 euros, al ser una prima de 2.200, quiere decir que desde 2.000, nosotros empezamos a perder dinero, 223 puntos por arriba desde el strike 5.000. Es decir, nos iríamos aquí, más aquí exactamente, 5.223. A partir de aquí empezaríamos a perder dinero con esa venta de call que hemos realizado ya hace un mes, ¿vale? Esa venta de call es como decir, bueno, de 5.223, que no hemos llegado en todo el año, estamos hablando ya de máximos históricos. A partir de ahí empezaremos a perder dinero y desde 5.000 hacia abajo nos pagan de aquí a septiembre 5.000, perdón, unos 2.200 euros, ¿vale? Unos 2.200 en este. Tenemos otra de 4.950 para, que tiene esta por aquí por debajo, que esas son de 1.000 euros y tenemos una de 4.600 in the money, que es la que nos favorece desde 5.100 en momento de caída, que es para septiembre 4.200 euros. Bueno, en diferentes estrategias lo importante de aquí es entender que con el trading de opciones podemos beneficiarnos absolutamente de cualquier tipo de operativa, ¿vale? Por poner un ejemplo, la que tenemos de agosto, 4.950, esa la vendimos por, esa call la hemos vendido por 101, que es trae 4.950, vamos a él, ahí lo tenemos, 4.950, y ahora mismo, pues bueno, vale 29, ha caído un 38%, esto es fenomenal, ya sabéis que cuando vendemos coles lo que queríamos es que el mercado baje, ¿vale? 30 puntos valía, bueno, la hemos vendido por 1.000, ¿vale? Es decir, si la cerramos ahora por 30, nos paga la diferencia, 70 puntos entre 100 y 30, 70, que son 700 euros. Habría en ese caso 300 euros adicionales si nos la llevamos al tercer viernes de agosto, es decir, que esta opción aún le queda un mes de vida, pero ya nos están pagando el 70% del beneficio. Vale, pues más o menos nos estamos acercando ya ahí a la zona de recoger beneficios. Bien, ¿qué ocurre con esto? Bueno, venimos comentando, atentos aquí, este movimiento a la baja del Eurostock 50, movimiento a la baja también del SP500, ¿vale? Ahí lo tenemos, interesante, y que podría llegar primeramente a la zona del 5.520, más o menos, ¿vale? Donde ahí tiene, podría irse un poquito todavía más abajo, hasta aquí, 5.500, ¿vale? Hasta 5.500 podría dirigirse, ¿vale? Ahí tenemos el movimiento. Sin embargo, en el caso del Eurostox, que es el que más estamos trabajando, hay que tener en cuenta varios factores, ¿vale? Por un lado, es verdad que esta zona del 5, 4.820, más o menos, ¿vale? Está actuando, o llega actuando como zona de soporte, desde abril, actúo en junio, y está aquí en la zona de julio, ¿vale? Bien, eso por un lado. Es complicado el decir, bueno, y ahora el mercado va a romper o no. La clave aquí hay que entender de nosotros qué tipo de operativas realizamos, ¿vale? Un trader novato diría, pues se pondría a adivinar, no, aquí va a romper o no va a romper, y aquí me pongo a ponerme bajista en este momento, entonces te da un movimiento de giro y te crujen, ¿vale? O me pongo aquí alcista totalmente porque no va a romper, es un soporte y acabas perdiéndolo y te llevan para abajo, ¿vale? La clave fundamental es entender que nosotros no tenemos nunca ese dilema, ¿vale? Todos los alumnos que pertenecéis al grupo del Chame Bozines entendéis que la estrategia no está en adivinar el mercado, sino en descartar lo poco probable. Nosotros hace un mes y pico ya descartamos que lo poco probable, el movimiento menos probable, era un fuerte movimiento alcista en las bolsas, en el caso de Eurostox, entre la zona del 5.050 a 5.100, ¿vale? En esta zona descartamos cualquier tipo de movimiento alcista, ¿y qué hicimos ahí? Bueno, pues empezar a vender coles a junio, a julio, a agosto y a septiembre, cuatro meses, ¿vale? En los dos primeros meses ya hemos ganado dinero por ello. En el vencimiento de agosto y septiembre ahora mismo podríamos ahora recoger ya beneficios, en torno al 60, 70% del beneficio potencial, ¿vale? Lo iremos viendo esto en los próximos días. Ahora mismo, esta zona, ¿quién nos dice? Bueno, estamos en las bandas de Boninger, ¿vale? En la línea 2, en la línea 3, y es verdad que cuando llegamos aquí, el mercado pues tiene cierto grado de sobreventa y podemos tener cierto rebote. Eso no quiere decir que, aunque pudiéramos tener cierto rebote a corto plazo, eso no quiere decir que no podamos seguir bajando, ¿eh? Cuidado, ¿vale? Eso hay que tenerlo bastante, bastante en cuenta. Sin embargo, si nos vamos al Skidmetric del SP, aquí, al igual que estábamos advirtiendo, ¿vale? Os venía comentando hace un mes, dos, mes y medio, que había que estar lateral bajista en las bolsas. ¿Por qué? Porque a medida que el mercado subía, aquí había una distribución, sobre todo este último tramo final del SP, había una distribución del DIX y el HEX estaba muy alto y veníamos comentando, va a venir un pequeño susto en las bolsas, ¿vale? Pues bueno, desde que lo dijimos, ¿vale? Que esto era por el 10 de julio, cuando estamos aquí, ¿eh? Prácticamente 10 días, pum, para abajo, movimiento a la baja. Ahora bien, dicho esto, también ahora se ha producido un movimiento muy claro en el SP que me favorece mucho. El HEX, la gama, ha bajado. ¿Vale? Ha bajado. Bueno, no es que esté en niveles muy bajos, ¿vale? Pero bueno, se ha relajado bastante y esto quiere decir, bueno, que el mercado ahora ya es menos asustadizo y eso nos gusta, ¿vale? Por otro lado, el DIX, las manos fuertes, han comprado, pero han comprado, fijaros bien, ¿eh? Aquí estaban soltando y fijaros bien que en esta caída última, ayer, anteayer, compraron y ayer, ¿vale? 19 volvieron a comprar, ayer, viernes 19 de julio, volvieron a comprar fuertemente. Entonces, esto nos está diciendo que, bueno, yo creo que va a venir un movimiento fuerte a la baja, claro que sí. Ahora, ¿que ese movimiento fuerte a la baja tiene que venir necesariamente ya? Bueno, no lo creo. Yo creo que tendría que venir así un susto. Movimiento correctivo en el verano, bueno, que ya está llegando, ¿vale? No es habitual, ya os digo, ver, por ejemplo, en el Eurostock 50, un lunes, un martes, un miércoles, un jueves y un viernes consecutivos de bajada, que en una semana, fijaros bien, hemos ido de la parte alta donde los mercados estaban hablando de si rompían resistencias a ver si aguantan los soportes. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta, pero los mercados son muy pillos en esto. Nosotros en esto nos beneficiamos enormemente, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Dónde puede venir la supertraca final de los mercados? Obviamente después de las elecciones de Donald Trump y Joe Biden, ¿vale? O al menos de Donald Trump, ¿vale? Joe Biden, vamos a ver si se mantiene o no. Bueno, si se mantuviera, pues bueno, para mí, desde el punto de vista, mucho mejor porque estaría muy claro quién puede ser ya el ganador de ahí, ¿vale? A Trump lo da un superfavorito en este caso, pero en el caso de Joe Biden, que está a ver si se mantiene o no a ir a las elecciones. Pues bueno, pero hasta ahí que es noviembre, ¿vale? Aunque da tramo. Yo ahora considero que el mercado sí que podríamos tener, hemos tenido un susto, pero sí que podemos tener un pequeño rebote en el mercado, ¿vale? Hasta otra vez, hasta inicios de agosto y por aquí, algo así, para mediados de agosto, ¿vale? Mediados de agosto, septiembre, que el mercado ahí suele reaccionar mal. Momento a la baja. Hay que tener en cuenta aquí que los meses de alta volatilidad de los mercados son septiembre y octubre. Septiembre y octubre, no nos olvidemos esto, ¿vale? En agosto, normalmente, las bolsas tienden, ¿vale? Finales de julio, inicios de agosto, las bolsas tienden a marcar mínimos de volatilidades. ¿Vale? Es verdad que obviamente con esta bajada, y esto es de hecho una cosa de las que estamos aprovechando, la volatilidad ha tenido un repunte. Pero es probable que yo veo más un movimiento similar a esto, ¿eh? Un pequeño rebote. Ahora otra vez para luego posteriormente, más tirando a mediados de agosto, la segunda quincena de agosto, ¿eh? Sobre todo tened en cuenta que faltaría la tercera hora bruja del año, ¿vale? El 20 de septiembre. El tercer viernes de septiembre es el clave. Este. Entonces, yo creo que ahora, desde los niveles, ya tuvimos aquí un susto en julio que esperábamos. Creo que ahora podría venir estas dos primeras semanas de agosto un poquito, la última de julio, la primera de agosto, un poquito más o menos relajado ya, porque ya se exprimió aquí lo que iba a ser de alguna manera, que puede seguir bajando, ¿eh? Pero el movimiento a la baja que se tenía que dar ya se está dando en gran medida. Y probablemente, probablemente, ahora hasta mediados de agosto la cosa pueda relajarse un poco para luego posteriormente, de mediados de agosto a mediados de septiembre, se vuelva a endurecer la cosa, ¿vale? Pongan algo más o menos de dificultad y luego tengamos subidita hasta las elecciones, ¿vale? Como que hubo ahora un amago a la baja, bueno, un amago a un movimiento a la baja, pequeño rebote para volver otra vez a caer y luego rebote hasta las elecciones. Es un poquito la idea. Otra cosa que ese movimiento se pueda desarrollar por abajo, ¿eh? Que rompamos este canal lateral, rompamos y empecemos aquí ya a hacer otros movimientos. Hay que tener muy en cuenta, ¿por qué? Porque si el mercado pierde la zona de los 4.800 en el Eurostox, ¿vale? Tendremos aquí un canal lateral roto a la baja de 200 puntos que ya nos iría a jugar, ¿vale? Aunque a corto plazo pudimos tener rebotes, ya estaríamos hablando de este canal, ¿vale? Ya estaríamos hablando de otra zona de juego que sería entre 4.800 y 4.600, ¿vale? Más o menos esta zona sí que podríamos aquí estar luego hablando de ella y esto lo iremos analizando. Esta formación parece una especie, no de hombro-cabeza-hombro, muy similar, ¿vale? Pero la cabeza tiene que estar superior a los hombros, que no lo tiene. Pero sí que parece una formación de triple techo, ¿ok? Pero tiene que confirmarse, cuidado, tiene que confirmarse. Puede ser triple techo o un canal lateral. Entonces, aquí como digo, optamos por ser prudentes en ese aspecto. Nosotros al estar simplemente con estrategias laterales bajistas e incluso alejadas, pues bueno, lo único que podemos plantearnos es un cierre de operaciones. Entonces, hemos ganado dinero, si el mercado volviera otra vez al alza, poder otra vez trabajarlo. Pero movimiento a la baja o trabajar zonas de ventas de opciones put, de hacerlo, tener en cuenta que si el mercado baja hasta los 4.600, no habría ningún tipo aquí de freno, ¿vale? Esto hay que tener en cuenta que esta zona hay que tener mucho cuidado de trabajarla o no trabajarla. Por otro lado, IBEX 35. Bueno, en el IBEX, ya sabéis que venimos también trabajando ventas de colts, ¿eh? En diferentes estrellas superiores. Estaríamos ahora con todos los estrellas ganados. Estas las tenemos para agosto. Y en el IBEX tenemos la clave. Se ha roto la directriz alcista desde finales de octubre, inicios de noviembre del 2023. ¿Vale? Esto son nueve meses, ¿eh? Nueve, diez meses. Se rompe aquí. Primer pullback, uno de julio. Segundo pullback, doce de julio. Y estamos aquí. Que el IBEX, ¿por qué no ha reaccionado tan mal a la baja como el resto de los...? Bueno, es un índice que tiene una ponderación bancarizada. Es decir, predomina mucho los bancos en el IBEX. ¿Y qué ocurrió? Bueno, los bancos van muy relacionados con los tipos de interés. ¿Se bajaron tipos en julio? No, no se bajaron tipos. ¿Estaba descontado en principio? Sí, ya prácticamente 70-80% de que no se iban a bajar tipos en julio. ¿Vale? No se hizo nada. ¿Y si iban a bajar en la Reserva Federal Americana? Estados Unidos tampoco. De hecho, la Reserva Federal, en el mejor, mejor de los casos, es en septiembre, en el inicio. ¿Vale? Septiembre, octubre. Entonces, cuando ya no se bajó en el Banco Centro Europeo en julio, el mercado ya descuenta, como en junio no hay nada, bancos tranquilos. Y agosto, tampoco. En agosto tampoco se espera que haya movimientos de tipos de interés. Se habló hasta después de verano. Vale, entonces, hasta prácticamente finales de septiembre o octubre no vamos a tocar tipos otra vez. Entonces, ¿qué ocurrió en el IBEX? Bueno, pues que tiene peso el sector bancario. El sector bancario se ha tranquilizado y el IBEX es el que menos está sufriendo. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Ahora bien, esto quiere decir que el IBEX esté alcista. No, cuidado. El IBEX ya dejó de ser alcista porque el IBEX ha roto ya la directriz alcista principal y ahora se encuentra desarrollando ya un canal lateral. ¿Vale? Un canal lateral. La zona inferior del IBEX, la zona soporte, es el 10.850. ¿Vale? La pérdida de esto agudizaría el movimiento a la baja. Y por la parte superior tiene esta zona, en principio, del 11.300, 11.400, pero realmente, por la parte superior, es el 10.250, porque ya está aquí esta directriz alcista. ¿Vale? Y ahora se encuentra aquí desarrollando estas dojis. Cuidado, porque estos dojis suelen ser incertidumbre. Pero una incertidumbre que se inicia después de romper una directriz alcista, la baja, con doble pulva y desarrollando un movimiento lateral. Es más, esto es una incertidumbre de aquí hay poco interés en comprar y mucho en vender. ¿Vale? Entonces yo no descartaría un IBEX ir a testear por lo menos otra vez la parte baja, ¿eh? En 10.850. Yo creo que se puede mantener aquí un cierto tiempo. ¿Vale? Un par de excepciones más en este aspecto. Y en el caso del SP500, como os digo, el SP en el movimiento, bueno, de ayer, ayer rebotó un poquito, llegó anteayer a los 5.520. ¿Podríamos verlo en un 5.500? Sí. Vale. En 5.500 por aquí podríamos verlo, incluso en 5.450, un poquito más abajo. Pero el SP ya sabéis que para mí, aunque estamos también aprovechando este repunte bajista, no es el índice que más ponderaba yo desde el punto de vista de buscar cortos. Lo que más trabajamos es el Eurostox y no nos hemos equivocado en el movimiento, ¿vale? Porque el SP está muy distorsionado. En el SP tenemos que ver prácticamente qué hace NVIDIA, ¿vale? Que está haciendo NVIDIA, que está haciendo Apple porque puedes tener un SP500 subiendo, cayéndote 480 valores y subiéndote 10 y estar subiendo el mercado, ¿vale? O puedes al revés, o puedes estar subiendo 450 compañías y te cae NVIDIA y te cae otro y ver un movimiento a la baja, ¿vale? Del SP500, por tanto, considero que no es, ¿vale? No es el movimiento más óptimo, como digo, para que podamos realmente analizar de lo que puede hacer realmente el SP500. Ahora bien, que está sobrecomprado, por supuesto, que los valores, ya que el SP depende de valores grandes y estos valores están sobrecomprados muchísimo. Esto quiere decir que si corrigen esto puede sufrir bastante, bastante, ¿vale? Hay otros valores muy, mucho más interesantes y que podemos trabajar. Bien, en el caso de seguir aquí, en el caso de Europa, venimos comentando también el K40 de París, ¿vale? Y el K40 de París ya empieza aquí a consolidar soportes, ¿eh? Desde que hubo las elecciones europeas, cuando Macron convocó elecciones y todo eso, bueno, el mercado se fue bajando. Y desde este nivel 4.800, 7.480, fijaros bien, que yo había marcado aquí un rango lateral, donde os decía que no esperaba gran movimiento, sino zigzag y, fijaros bien, la verdad que no me equivoqué. Llevamos más de un mes, ¿eh? Esto, desde este nivel, desde el 15 de junio hasta el 19 de julio, llevamos un mes absolutamente lateral, ¿eh? Absolutamente lateral en este pequeño rango, ¿vale? Desde aquí, ¿qué podríamos tener? Bueno, pues seguramente podríamos tener cierto rebote en el K40 de París, ¿vale? Que lo volvió otra vez a llevar a esta zona. No considero que superamos mucho más allá del 7.900, ¿eh? Por esta zona, este doble techo funcionó perfectamente. Pero aquí, bueno, ya empieza a consolidar. Aquí tiene un gran soporte, ¿vale? Tiene aquí un grandísimo soporte. Y, bueno, hay poco más aquí margen de maniobra adicional. Y, como os digo, porque probablemente, bueno, podamos tener en el mercado cierto rebote, ¿vale? Cierto rebote. Y ese rebote a corto plazo, pues, bueno, ayude a aligerar tensiones en los mercados. Como os digo, poco más en ese aspecto. Ahora bien, desde el punto de vista, luego, de los bonos, ya sabéis que el pasado mes de junio trabajamos una operativa muy interesante en los bonos, aprovechando este rebote alcista que nos dio gran rentabilidad con las coles de trabajadas. Volvió el mercado a la baja, pero no volvió a la zona de soporte, lo cual no nos permitió realmente trabajar aquí un nuevo posicionamiento alcista, ¿vale? Esperábamos aquí un ataque a la zona de los 130, 129 y pico. No llegó, el mercado se fue para arriba. Luego hubo cierto enfriamiento cuando no hubo bajada de tipos, que lo veíamos comentando. También os dije que no iba ni a trabajar esto porque el mercado ya estaba en la zona. Ahora bien, es importante conocer que el mercado nos estaba advirtiendo por el Open Interest, ¿vale?, de las opciones, a 26 de julio, que habíamos dicho que el nivel más cercano al que se podría dirigir era el nivel 132 y medio y 133. Esto ya lo dábamos por hecho. Lo único que no dábamos por hecho era decir, bueno, sabíamos que el mercado se podía dirigir a 133, 132 y medio, pero íbamos a trabajar esa operación sin mercado y si va a 130. El mercado no llegó a 130, ¿vale? No nos dio el punto de vista de precio a pagar y efectivamente el mercado, fijaros bien cómo llegó a nivel del 132, 133, se fue a buscarlo, ¿eh? Interesante. A falta de una semana, ¿vale? A falta de una semana el mercado, pues bueno, llegó a ese nivel. Y fijaros bien que, bueno, el mercado aún así, aún estando en esta zona, fijaros que tampoco 0.19, 0.24, aquí el close low, bueno, aquí lo tenemos, fijaros los rangos, como las primas de 0.11, 0.20, ¿vale? Por eso era bueno el no haber entrado a pesar de que el momento fue a favor. Esto es una de las cosas que cae la mayor parte de la gente que opera opciones, que se creen que esto es como un futuro, que si aciertas la dirección ya de por sí vas a ganar dinero. Hombre, ayuda obviamente bastante, pero influye mucho cuánto estés pagando de prima. Hay gente que no entiende que porque el mercado suba no puedes comprar una call porque sí, ¿vale? Por eso pierden la mayoría y por eso ganamos la minoría, porque entendemos cuánto hay que pagar de una call, ¿vale? Y cuando os dije que si el mercado no llegaba a 130, nosotros no íbamos a comprar coles aquí, aunque el mercado pudiera llegar a 132,5, 133. Fijaros bien que aún habiendo acertado la dirección, ¿vale? Os comentaba que no habría que pagar más de esto de 0.20. Pues fijaros, aún si lo hubiéramos comprado, ¿vale? Aún habiendo acertado estaríamos prácticamente igual o con una ligerísima ganancia, aún habiendo acertado esto. Cuando en otro movimiento, cuando lo habíamos hecho en junio, habíamos pagado primas de 0.15, 0.19 y las habíamos soltado a 0.50, 0.60, 0.70. Entonces, claro, la diferencia ahí está cuando puedes sacar un 300, 400% de rentabilidad. No, cuando aún comprando, aciertas la dirección y estás prácticamente en el mejor de los casos en break even, ¿vale? Esto no es, ¿vale? Poco más hay en esto, ¿vale? Ahora, si el mercado vuelve otra vez a esta zona, sin duda, en la escuela del chat de producciones compartiré operativa, ¿vale? Que voy a realizar yo personalmente, ya sabéis, que no es una señal de compra de ventas, es algo que yo siempre comparto ahí, lo que hago y explico por qué lo hago. Yo, porque mi forma de hacer trading, y considero que la mejor forma de enseñar a todos mis alumnos que estéis en la escuela, cómo se hace trading real, es que me veis haciendo trading real, en tiempo real. Y que entendáis por qué a veces no hago una operación, ¿vale? Intentáis luego a todo lo pasado qué ha ocurrido, porque obviamente, decir todo el mundo a todo lo pasado cómo había que haber hecho. Eso a mí me hace gracia cuando se ven estos consultorios bursátiles en radio y en internet que llama a la gente, oye, que tengo esta acción, quiero comprar. Y te viene el analista de turno diciendo que, bueno, aquí había que haber salido, aquí había que haber comprado. Y, hombre, con el gráfico ya a todo lo pasado muy bien, ¿vale? O solo te dicen si un valor sube compra, compra y compra. Ahora, luego, ese valor de compra te viene un 20% abajo. No, bueno, sí, hay que haberse salido antes, entonces. Es decir, que van dando palos de ciego, ¿vale? No se enteran absolutamente de nada y se las van comiendo dobladas. Entonces, para tener en cuenta esto, no solo es acertar dirección del mercado. Hay que tener en cuenta una estrategia muy sólida de lo que hay que hacer, ¿vale? Y yo ya sé, por ejemplo, de aquí a antemano, de aquí a agosto, ¿qué voy a hacer? ¿Y dónde voy a trabajar el BUND? Y lo veíamos comentando cuando lo comenté este mes con mis alumnos, y sois conscientes de ellos, que en junio trabajamos la zona y nos fue muy bien. Y en julio os dije cuál es la zona de trabajo y se quedó cerca y no llegó y no lo trabajamos. ¿Vale? Y aún os dije, y es probable que lleguemos ahí porque lo estábamos viendo en el Open Interest. ¿Vale? Esta es una información brutal, ese aspecto. Y en el caso, por ejemplo, de la volatilidad, ¿eh? De la volatilidad del Eurostox, ¿vale? Me fijo una cosa importante para agosto, ¿eh? La volatilidad del Eurostox, 21 de agosto. Es decir, de aquí a un mes. Y me llama la atención una cosa curiosa, ¿vale? La volatilidad ha subido, ¿eh? Obviamente con estas caídas, sobre todo esta última semana. Y está ahora mismo, la volatilidad del Eurostox, en 16. ¿Vale? Nivel de 16,20. Está por aquí. Este será de Money. Pero yo miro para arriba, 17,18, y no veo mucho Open Interest. No veo mucho interés comprador de coles, ¿vale? Como tenemos acostumbrados. Esto me hace ver una idea. Vale, aquí hay uno de 23, bueno, pero por aquí hay un center, a lo máximo 20. Pero no veo un interés excesivamente comprador. Sin embargo, si me voy al Open Interest de puts, de que baja la volatilidad, ya sabéis lo que ocurre cuando baja la volatilidad, ¿no? Las bolsas suben. Pues me llama la atención que a 14, y estamos en 16 y pico, ¿vale? Pero ya a 14 y medio hay 21.000. Vale, a 14 hay, es 3,14, hay 14.000. Y a 13, es 3,13, hay 60.000 puts. 60.000 puts compradas. A strike 13. Esto quiere decir que, bueno, calcular el mercado, que el mercado puede bajar a 13. Si baja la volatilidad, de aquí al 21 de agosto, ¿qué puede ocurrir con las bolsas? Es un rebote. Bueno, pues esto nos puede dar una idea de qué puede ocurrir aquí. De que podemos seguramente tener un patrón similar al que tuvimos aquí exactamente a mediados de julio. Y exactamente... Porque sabéis lo que ocurrió en junio, ¿eh? Aquí más o menos, cuando ya se dan los vencimientos de opciones, pum, 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 el mercado rebotó. Y exactamente aquí también, por abril, tercer viernes, vencimiento de opciones, pum, el mercado rebota. Entonces, bueno, vamos viendo ciertos patrones. Y ahora aquí, ¿qué hemos tenido ya esta semana? Hemos tenido vencimiento de opciones el miércoles de volatilidades. Sacudida y trae el mercado. Viernes, vencimiento de opciones sobre índices. Sacudida del mercado, ¿vale? Que puede ser la sacudida, ya sabéis que en índices puede durar del viernes al lunes. Podemos el lunes igual abrir ligeramente a la baja y giro, etc. Pero la idea fundamental es que viendo esto, pues bueno, a mí me llama la atención eso de que podríamos tener aquí cierto movimiento, ¿de acuerdo? Podríamos tener cierto movimiento al alza, relajamiento ahora mismo de los mercados. Bueno, cositas interesantes, ¿de acuerdo? Cositas interesantes en ese aspecto. Entonces, bueno, esto hay que tenerlo bastante en cuenta. Desde el punto de vista del Russell 2000. El índice que recoge las 2.000 compañías americanas de pequeña y mediana capitalización. El Russell 2000 le está sentando bien. Le puede sentar muy bien que bajen los tipos, obviamente. ¿Por qué? Porque las pequeñas y medianas compañías son justamente las que más se pueden beneficiar de ese relajamiento de las cuotas de deudas que tienen que pagar. Ahora, ha roto el Russell 2000 un canal lateral, ¿vale? Un canal lateral bastante claro que va desde el 2.120 aproximadamente al 1.920, ¿vale? Tenemos aquí como 200 puntos. Esto quiere decir que el Russell 2000 tiene un potencial por proyección de canal, ¿vale? Alcista al 2.320, ¿vale? Más o menos ahí. Ahora, ¿el Russell 2000 ahora se puede ir para abajo hasta aquí? Pues sí. Vale, sí. Obviamente, a ver, aquí se metió prácticamente el tirón, ¿eh? Desde el miércoles el día 10. Uno, dos, tres, cuatro, cinco días seguidos subiendo. Ahora una corrección que le puede llevar aquí y desde aquí, un momento, al alza, ¿vale? El Russell 2000 va un poquito paralelo a las bolsas, ¿vale? Que las dos van a lo suyo. Pero, como os digo, pues bueno, yo me centro bastante en qué puede ocurrir especialmente en el Eurostox. Especialmente en el Eurostox, que lo veo a un nivel clave, ¿eh? Un nivel clave y un... Y luego que hay que dar... tenemos que darnos cuenta, ¿vale? En el Eurostox. También que, bueno, influye cómo está también el DAX, además. Y analizando el DAX, es verdad que aquí podemos estar viendo, bueno, un... Posible hombro-cabeza-hombro. Este sí, porque este sí que la cabeza está por encima de los hombros. Bueno, aquí habíamos... De acuerdo, en marzo habíamos analizado aquí ciertos movimientos de ruptura. Que se perdió el primero. Y si se perdió esta directriz, nos llevamos para abajo. Objetivo inicio. Y no falló. El análisis fue perfecto ahí. ¿Vale? Y el mercado, pues bueno, se encuentra en este nivel. Y esto nos da una idea de decir, bueno, ¿hasta dónde podría caer el DAX? El DAX podría caerse un poquito. Un 1%, un 1 más. ¿Vale? Podríamos irnos hasta aquí. 18.000, 18.050. ¿Vale? Hasta ahí considero. Por eso digo que, bueno, va a depender... Si el lunes abriéramos un poco la baja, para mí sería muy bueno. Muy bueno porque sería mucho más fácil entender que el mercado podría ir a hacer. Suelo, pum, pum, para un rebote. Que vuelvo a decir que es un rebote más por sobreventa que por fortaleza, ¿eh? Cuidado. Esto habría que tenerlo muy en cuenta. Pero, como digo, hasta el... De entrar largos en el DAX, ¿vale? Para eso preferiría casi el Eurostox. Entonces, me sentiría más cómodo con un DAX en 18.050 que en 18.170. ¿Vale? Son 120 puntos. Me dice, si abriéramos un 0.6-0.7% a la baja el lunes, por aquí, sí que hay el mercado. Bueno, podríamos tener una buena zona para trabajar en gran medida movimientos de rebote. ¿Vale? La verdad que bastante interesante en ese aspecto. En otro orden de cosas, yéndonos al tema de divisas, bueno, en Eurodólar estamos en una zona de resistencia. En Eurodólar tuvo un movimiento al alza, un movimiento de resistencia. Y el Eurodólar tiene bastante margen de caída. Al menos, al menos hasta la zona del 1.0750, ¿eh? Al menos hasta ese nivel no deberíamos tener ningún tipo de problemas. ¿Vale? En el Eurodólar tuvimos esta ruptura. De directriz alcista, ¿vale? Que aquí la testeo en gran parte. Estamos aquí trabajando en junio. Tiene para abajo. Y ahora, de alguna manera, hasta esta zona, ¿vale? El Eurodólar va a poder irse hasta el 1.0750 y no cambió nada. Nada. Bandas de Bollinger están en niveles inferiores. Nivel soporte 1.07. ¿Vale? Es decir, directriz alcista, bajista, rota al alza, hasta pullback. Pasa por aquí. Entonces, bueno, tenemos aquí un potencial aproximadamente de 200 pips de caída y no cambiaría nada. Lo cual es muy positivo. Por otro lado, por otro lado, la Libra Dólar con relación directa, más de lo mismo. La Libra Dólar testeó la zona del 1.30. Realmente es un barrido total que se hizo, que se marcó de lleno. Y aquí movimiento a la baja. Y la Libra Dólar, pues más o menos de lo mismo. ¿Vale? Hasta el 128, entonces iría siendo... Aquí podemos empezar a entender que esto podría ser ya antiguamente resistencia a la soporte. Pero hasta el 128 el mercado se puede venir tranquilamente a la baja fácilmente. 128, 128, 880. Aquí estamos hablando de 240 pips. Que tranquilamente podemos ver esta semana. ¿Vale? También muy, muy interesante. Aquí hay un tipo de cambio. Y luego, por otro lado, tenemos que tener en cuenta también que la Euro Libra, ¿vale? La Euro Libra se encuentra en unos niveles mínimos. ¿Vale? El 0,84 es que la Euro Libra es un activo, un cruce, que nada tiene que ver, por ejemplo, con la Libra Dólar. ¿Vale? La Libra Dólar es alta volatilidad. La Euro Libra es baja volatilidad. En la Euro Libra podemos ver que, pues prácticamente, es que tú coges la Libra Dólar. ¿Vale? Tú coges la Libra Dólar, el 0,85 y medio. Y tú le trazas a esto un punto arriba, 0,86 y medio. Y de 0,85 y medio le trazas un punto abajo aproximadamente y tienes el 90% de lo que está haciendo la Libra, el Euro Libra, en todo el año. ¿Vale? Y es más, si queremos trabajar un pequeño canal, el 0,86 y 0,85, es que este es un canal que la Euro Libra lleva metiéndose ahí todo el año. ¿Vale? Al perder lo que ocurrió, bueno, pues del 0,85 a 0,86, pierde un canal lateral de 100 pips, nos vamos abajo, 100 pips, objetivo 0,84. ¡Pah! ¿Qué ocurre? Nada, que el mercado llega a 0,84 y de ahí dice, stop, se acabó el objetivo. De ahí empezamos a rebotar. ¿Cuál puede hacer? ¿Qué puede hacer el Euro Libra? Pero bueno, pues sí, seguramente a 0,85. ¿Vale? Hay un movimiento más o menos, más o menos neutral. ¿Vale? En este aspecto. Luego, otra cosa importante, el dólar yen. El dólar yen ya fue intervenido. El dólar yen ya fue uno de los activos que había trabajado, ya lo sabéis. Lo estuve trabajando en diferentes activos, en el fondo también. Y lo trabajamos también en el Chambivociones y nos beneficiamos mucho de este movimiento. ¿Vale? El dólar yen llegó aquí a la zona del 0,50, el 156, ¿vale? Llegó incluso el 0,55 y pico, 0,50, 156, perdón. Y el 156, pues bueno, ya hubo un minuto de sobreventa, ¿vale? Ahora, ¿qué está realizando el dólar yen? Hombre, cierto rebote, cierto rebote a corto plazo, ¿vale? Cierto rebote a corto plazo. Hay que tener en cuenta aquí determinados niveles, pero bueno, una vez que no intervienen, una vez que no intervienen, el mercado empieza a hacer este movimiento de pum, bajamos, subimos a la baja, testeamos ya mínimo, subimos. Y aquí ya sí que puede volver otra vez. Yo no descarto que el dólar yen, ¿eh? Desde aquí lanzaron un movimiento de ataque, ¿vale? Yo no... Creo que va a haber algo similar a esto. Es decir, que cuando le intervino el banco de Japón anteriormente, en la zona del 158, 159, lo intervino, lo lanzó para abajo. Luego, volvió otra vez el mercado para arriba, otra vez a testear esta zona. Y yo no descarto que desde aquí, aunque es verdad que el 160 aquí ya le van a controlar bien, pero no descarto que no le vuelvan otra vez a haber un intento, al menos hasta el 160. ¿Vale? Hasta ahí. Entonces, bueno, ahí podemos tener, ahora mismo, yo no estaría corto, ya os lo digo así, igual que estuve corto aquí, muy claro, ahora no estaría corto bajo ningún concepto. Hay mucha zona aquí de soporte. Y el mercado, hasta el 160, de 160 para arriba le podría otra vez volver a dar caña bajista, pero hasta el 160 tiene margen, ¿vale? Y si nos vamos tanto el dólar yen, ¿vale? Como todos los cruces, voy a sacar este dólar yen, lo tengo repe. Y hasta ese cruce, también podemos irnos a la libra yen, ¿eh? Que la libra yen, pues mira, también tuvo este movimiento a la baja, en este aspecto. No hay, aquí no se intervino de una manera tan drástica, y esto es por correlación, simplemente se atacó especialmente el dólar contra el yen, ¿vale? Y en el caso del euro contra el yen, exactamente igual. Llegó a una zona, antiguamente, nivel de resistencia, posteriormente de soporte, y estamos ahí, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo creo que cuando le dan para abajo aquí tendrán, seguramente haya otra vez otro ligero ataque, ¿vale? O más o menos lateral. Yo aquí no entraría en nada, ¿eh? Ni largos ni cortos en el euro yen. En el dólar yen le veo más movimiento, pero lo que viene a ser el resto de los activos, pues bueno, no veo gran cosa, ¿vale? Y lo que os comentaba antes aquí del SP500, es que el SP500 se mueve con esto, NVIDIA, ahí lo tenéis, más después del split. NVIDIA, ¿qué está teniendo? Bueno, pues NVIDIA está desarrollando, creo que puede estar desarrollando un triángulo descendente. ¿Vale? De máximos decrecientes y mínimos al mismo nivel. Creo que NVIDIA puede estar desarrollando este movimiento. Y esto se tiende a romper en dos tercios, es decir, esto se tiende a romper por aquí. ¿Qué ocurre? Claro, que si NVIDIA ahora se mete en este posible nivel de subo, bajo, ¿vale? Sustito en junio. Subo, subo de través del SP. Bajo, sustito en el SP. Y toco ahora la banda de bowling en inferior. Es decir, era más probable aquí bajar que aquí. ¿Qué puede ocurrir ahora, hombre? Pues podría volver otra vez a rebotar hasta la zona del 130. ¿Vale? 130 más o menos. Y luego volver a bajar. Ya por aquí, ¿eh? Que mira, justamente fijaros bien por dónde me da, que os había comentado yo al inicio de este cuñado, ¿eh? Que de mediados de julio a mediados de agosto, pues tras el momento de la baja un poquito de las bolsas, puede venir ahí un pequeño rebote, ¿vale? Pero ya a mediados de agosto, en adelante, la volatilidad tiende a repuntar bastante para septiembre. Y teniendo en cuenta que el tercer viernes de septiembre es hora bruja. ¿Vale? Entonces, de mediados de agosto a mediados de septiembre, bueno, yo por ahí veo la cosita un poco de sustito de verdad. Estamos, yo creo que esta semana que hubo en Europa, lo veo un susto de nivel, del 1, 2, 3, nivel 1. ¿Vale? Nivel 1. De agosto a septiembre, ahí ya veo nivel 2. De un susto bajista, ¿vale? Y después de las elecciones, nivel 3. Entonces, ahora mismo, si seguimos este transcurso, subida y bajada. Subida menor y bajada al mismo nivel. Subida faltaría y bajada. Y ya tienes un patrón para aquí en la tercera que todos los novatos entren en la compra y lo hundan para abajo. ¿Vale? Cuidado con esto porque ahí está el movimiento maestro que se suele dar en muchas, muchas ocasiones. ¿Vale? Bueno, poco más, ¿vale? Ya sabéis que seguimos en mi escuela chambibociones.com y que, bueno, vamos a abrir plazas para aquellos que os vais a incorporar en el mes de agosto porque realmente vienen muchísimas oportunidades para trabajar en el mes de agosto a septiembre. Y la vamos a intentar aprovechar absolutamente todas las que podamos con el trading de opciones, ¿vale? Y sobre todo, y seguir aprendiendo con todo ello. Y recordad que, bueno, que todo lo que enseño y transmito en mi escuela, ¿vale? Es lo que luego, posteriormente, aplico yo también a nivel personal en la dirección de fondos de inversión. Que, bueno, los resultados me remito de que creerme que vais a estar aprendiendo la mejor escuela de trading de este país porque quien os está enseñando dirige un fondo de inversión y al menos podéis tener una credibilidad de que esto que me enseña funciona Alberto es rentable Alberto es trading profesional, ¿vale? Y que eso es algo, bueno, que no pueden decir el 90% de los supuestos traders y formadores que todos en internet, como te digo te vas a Instagram y de 50 cuentas te encuentras 60 de que todos son los mejores del mundo pero solo hay un puesto para el mejor del mundo y ya por no decir que luego les preguntas oye, ¿cuál es tu fondo? si están tanto operas dicen, no, cuentas de Fondelita están operando cuentas demo toda su vida y lo peor es que aún no se dieron cuenta muchos de eso así que nada nosotros seguimos aquí trading opciones trading profesional para convertiros a todos mis alumnos en traders profesionales trading opciones arroba gm.com muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y muy buen fin de semana y muy buen fin de semana